... Gabriel Gorce y su guía Arnau Ferrer han logrado la medalla de bronce en la supercombinada de los Juegos Paralímpicos de Sochi... ...después de haber realizado un buen supergigante en la jornada de hoy... ...pero sobre todo gracias al segundo mejor crono que consiguieron en la primera manga del slalom del martes pasado. En sus segundos Juegos Paralímpicos el esquiador catalán con discapacidad visual ha alcanzado su mayor éxito deportivo... ...en el centro alpino Rosacutor de Sochi, con esta disputada medalla de bronce. Nos hubiera gustado hacer una plata pero hemos hecho un bronce y está bien porque nos indica que no está todo hecho... ...queda muchísimo y solo llevamos cuatro años juntos. En la primera participación del snowboard como deporte oficial en unos Juegos Paralímpicos... ...la barcelonesa Astrid Fina ha logrado un meritorio sexto puesto... ...quedando a 51 segundos de la ganadora del oro, la holandesa Vivian Mettelspec. Con un tiempo total de 2'48, Fina superó todas las expectativas y realizó una primera y tercera mangas muy regulares... ...lo que le dio la sexta posición y el preciado diploma paralímpico. En el centro alpino Rosacutor de Sochi se vivió también la prueba masculina de esta espectacular modalidad... ...en la que compiten riders con prótesis en las piernas. Los españoles que participaron fueron Burko Egea que terminó en 17ª posición y Aitor Puertas que se clasificó trigésimo. Con la medalla de hoy España ya cuenta con tres metales en los Juegos de Sochi... ...uno de cada color, el oro y la plata de John Santacán en Miguel Galindo... ...y el bronce de Gorce Ferrer en la super combinada de hoy.